Aquí estamos desde el puente Pasolayegua, a la altura de Maravedillalba, supervisando el trabajo de limpieza de ríos y cauces. Nos queda un total de 7.000 metros lineales de trabajo, para lo cual, bueno, vamos a aportar dos, tres yumbo, dos retroexcavadoras, seis camiones volteo para botar todo el escombro que se recoja en este espacio. Pido máxima colaboración a toda nuestra ciudadanía para mantener este río, este caudal limpio y que podamos recibir el ciclo invierno 2020 de la mejor manera. Todo esto es posible gracias a la coordinación y el apoyo de nuestro gobernador del estado, Rafael Acaba.